Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy uno de los fundadores de TAPSI. Hola, soy Juan Salcedo, cofundador de TAPSI. TAPSI arrancó en el 2012 después de fracasar miserablemente con otro emprendimiento que teníamos con Juan que se llamaba Cotiza. En ese momento estamos saliendo a visitar un cliente y tuvimos la necesidad de pedir un taxi un viernes por la tarde. Cada uno llamó a los dos números de teléfono que se sabía de memoria. Y después de estar 20 minutos en la línea y que nadie conseguía un taxi, dijimos que tenía que haber una forma más fácil, rápida y sobre todo segura de conseguir un taxi. Afortunadamente Juan era un genio, sigue siendo un genio para programar. Él programó la primera versión, se lo entregamos a unos pasajeros. Teníamos solo a cinco taxistas trabajando. El papá de Juan nos prestó la oficina por cuatro meses, hasta que ya éramos 15 y ya creo que el papá estaba que nos echaba. Entonces nos fuimos a otra casa y ahí fue que creció el equipo de 15 personas a 45. Bueno, yo creo que el emprendimiento en Colombia ha evolucionado mucho en comparación a como era hace unos años. Definitivamente cuando nosotros arrancamos estaba apenas naciendo muy incipiente el tema de las aplicaciones, websites, servicios online. El apoyo del gobierno en este tipo de negocios online, digitales, emprendimiento es esencial. Y eso se ha visto claramente con el apoyo que ha hecho Mintic y los programas como Apps.co en el ecosistema de emprendimiento. Con Apps.co precisamente nos obligaron no solo a hacer pitches cada semana a inversionistas potenciales y aceleradoras, sino que nos obligaban realmente a contar nuestra idea y que los jueces realmente nos cuestionaran si el modelo de negocio sí servía, si el canal de ventas era el óptimo. Al principio estábamos solo en Bogotá, que era la ciudad donde más veíamos que había necesidad para conseguir un taxi rápido y seguro. Y después de Apps.co, de acelerarnos, de probar realmente el modelo de negocio, de pivotear, nos convertimos en la aplicación colombiana más descargada del país por dos años consecutivos y actualmente tenemos a más de 85 personas trabajando con nosotros. Estamos en más de 12 ciudades y cada mes transportamos a más de 1.5 millones de personas a través de Tapsi. El viaje a Silicon Valley para nosotros fue realmente un viaje para abrir los ojos. Por primera vez nos enfrentamos a unos inversionistas de capital que realmente estaban dispuestos a invertir si es que estábamos preparados. Nos dimos cuenta que estas empresas giran alrededor de darle muchos beneficios al empleado. A las personas que entran les creamos un plan de crecimiento en la empresa. Tratamos de financiar sus propios emprendimientos cuando quieren hacer algo más adelante. Y hemos entendido que un plan de mercadeo lo pueden copiar, un plan de finanzas fácilmente lo pueden copiar, pero algo que no pueden copiar es el DNA de los empleados. No pueden copiar a un empleado. Y si nosotros motivamos a nuestros empleados mucho más de lo que están motivados los empleados de la competencia, pues ahí sí vamos a ser incomparables. Bueno, para nosotros es motivo de orgullo el haber sido considerados como parte del Colombia Team Startup de Apps.co porque nos permite a nosotros como emprendedores compartir nuestra experiencia, aportar algo de nuestro conocimiento a otras ideas de emprendedores que hay en Colombia. Creo que uno de los principales consejos que le puedo dar a nuevos emprendedores es que siempre estén probando y validando el mercado, probando nuevas cosas, probando que las ideas que tienen se pueden justificar o se pueden probar ante el mercado, validar que las funcionalidades de su producto o su servicio efectivamente le agregan valor a algo, son valiosas para las personas que estarían dispuestas a pagar por su servicio. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.